En el deporte, dentro del deporte, que es mi área, hay muchísimas bases de datos que te dicen ¿Sabes qué? Los campeones olímpicos de tal deporte se ha visto que tienen este promedio de la altura del fémur. O sea, o se ha visto que los campeones mundiales de este deporte en específico tienen este porcentaje de grasa de este rango a este rango y miden más o menos este rango a este rango. O sea, y ya de hecho, muchos equipos deportivos se están basando también en eso para reclutar a estrellas. Sí. Sería como un requisito, ¿no? Como el fútbol que te pide en cierta altura y ven otras capacidades dependiendo de la posición. Sí, porque, por ejemplo, si digamos que yo voy a querer a dos deportistas en un equipo, ¿no? A lo mejor esos dos deportistas, yo solamente puedo escoger uno. De esos dos deportistas, ambos juegan muy bien, tienen buena técnica. Uno tiene mejor técnica todavía, pero el otro que no tiene todavía buena técnica. Veo que su composición corporal o sus diámetros óseos o su cuerpo en general da como para dar un plus en ese deporte. Entonces, a ver. Y el otro, yo sé que ya por su cuerpo ya no va a poder dar ese escalón más. Entonces, mejor le dedico más parte a esta persona. O sea, en cierto punto, la otra persona va a quedarse estancada o así. Sí. Es que, por ejemplo, y siempre pongo un ejemplo. Los basquetbolistas, un ejemplo. Sí. Si a ti te buscas el básquet, te encanta el básquet, sueñas con ser campeón mundial de la NBA, pero mides 1,60. Pues sí, no es muy realista. Seguramente no puedas llegar a ese nivel, pues. Pero si tengo una persona que a lo mejor no es tan buena, pero está miendo 1,98. Bueno, yo sé que ya la estatura la tiene. Entonces, ahora hay que buscar la técnica y mejorar. O sea, es más realista que esa persona que a lo mejor no juega tan bien tenga más posibilidades que juega muy bien, pero que mide 1,60. Que vale gente que mide menos del 1,90, pero sigue siendo un... O sea, sigue aportando mucho al juego. Sí, sí, pero es un ejemplo, pues. Sí, no es práctico. O sea, siendo todos estándar, ¿no? Sí, es mejor esas cualidades que en la técnica. Entonces yo, por ejemplo, a veces cuando estoy viendo a pacientes que a lo mejor no son pacientes deportistas de tratamiento o que no son... Piensas acá de que, hey, usted tiene cuerpo atleta. No, es que... Y les digo, oye, tú serías muy bueno en halterofilia. O sea, eres muy bueno en este deporte. ¿Qué es eso? Ajá, levantamiento de peso. Ah, ok. ¿No te gusta? No, pero la gente no me daba la atención. Y yo, ay, chale. O sea, dentro de mí digo, ay, la genética es... Sí, ha hecho otro atleta mexicano. Esa genética se fue. O sea, o sea... Sí. Porque así lo piensas. O sea, esa... Comienzas a pensar eso como antropometrista, pues, de que mides a alguien y tú sabes que tiene ciertas capacidades por su cuerpo, por su perfil antropométrico, que podría desarrollar, pero que lamentablemente no lo está haciendo porque a lo mejor no le gusta ese deporte, o a lo mejor no lo conoce, o a lo mejor no... No le gusta el deporte. No está las condiciones como para practicarlo. O sea, son... Y se ha tocado a gente que sí le gusta y sí tiene las condiciones y no lo ves. O sea, que no lo aprovecha, pues, básicamente. Hay muchas. O sea, es que puedes tener el... Puedes tener el cuerpo ideal como para cierto deporte, digamos, fútbol, un ejemplo. Pero a lo mejor no te gusta el fútbol. Entonces... Sí, como Carlos Vela, ¿no? Que él lo hace por trabajo, por así decirlo. Un ejemplo. Que le gusta el básquet y pues tiene todas las capacidades para jugar fútbol. Sí, y obviamente ahí... Se puede romper esa regla porque hay personas que a lo mejor tú... Campeones mundiales que no tienen como que el cuerpo ideal de ese deporte, pero que son campeones, ¿no? O sea, siempre se rompe esa regla, pero en general son muy poquitos. Pues algo así pasó con... Bueno, no sé si específicamente con el cuerpo, pues. Pero, por ejemplo, el Canelo cuando empezó, hay mucha gente que lo decía que no tenía tan buena técnica como, por ejemplo, el hijo de Julio César Chávez. Y pues ahorita las tablas se han cambiado, ¿no? O sea, a veces al Canelo como un gran campeón. Sí, a muchos le ponen tirar mucho hate al Canelo, pero pues está ahí por algo. Pero ponerlo... Otro ejemplo este que a veces se pone mucho ejemplo en lo que es el curso de antropometría. Messi. O sea, Messi realmente no tiene un cuerpo así de que tú digas... Ah, tiene un cuerpo de futbolista para esta posición. No. Y sin embargo, o sea, es Messi. O sea, es de los mejores, pues. O sea, te digo, siempre va a haber como que excepciones a la regla, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en el fútbol ya es que está este mito de que cuando tú creces de masa muscular o aumentas tu masa muscular, pierdes velocidad. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿cómo es el balance de tu proporción en cuestión de hipertrofia? Ya. O en tu cuestión de resistencia en la velocidad o en otros aspectos. Eso que mencionas ha sido un objeto de estudio de la antropometría, por ejemplo. Sí. Fue esta que mencionaste que sí, como hacían los estudios. Antes pensaba eso, pero ahora se sabe que no. Es que el fútbol lo que pasa es que el fútbol es intermitente. O sea, ¿qué quiere decir? Que no estás corriendo todo el partido, sino que de repente te paras y haces un sprint. Sí. Entonces, si tienes buena masa muscular, vas a tener mayor potencia para esos sprints y puedes rendir más, dependiendo de la posición en la que juegues. ¿Qué buena masa muscular sería más o menos cómo se mide? Igual con las misiones antropométricas. Ok. Hay instrumentos que te la pueden medir, que son más avanzados, pero algo más fácil. O más bien de... Por ejemplo, el objeto que trajiste aquí. El plicómetro. Sí, sí. Bueno, lo enseñaría, pero no me la cuesta. ¿Te lo paso? No, no, no. O sea, me di a pendiente porque ya no sé si estoy moviendo algo aquí mal yo y toco y se para. Sí, o sea, la gente, básicamente se detuvo esta cosa en medio camino de empezar, pero bueno. Es que en la consulta lo que se hace es te marco, te hago ciertas marcaciones en puntos óseos, en los puntos de los huesos. Saco ciertas... la mitad de... o ciertos ángulos, por así decirlo, y ahí va el plicómetro. Entonces, el plicómetro agarra lo que es la grasa. Sí. Entonces, hago varias mediciones de esas. Aparte, hay otro aparte que se llama antropómetro, que mide los diámetros de los huesos. Otro que se llama seguimotro, que también mide diámetros, etcétera. Y todo ese conjunto de mediciones, que es antropometría, se puede meter a ciertas fórmulas antropométricas, que eso ya es sin antropometría, que es qué hacer con las mediciones que hice. Y ya obtengo resultados como masa muscular, masa ósea, masa residual, el somatotipo, que es el tipo de cuerpo. Puedo tener índices, o sea, ya puedo tener todo. Y entre eso, pues la cantidad de masa muscular que tiene mi deportista. Ok. Ahí sale todo, pues. Sí, ahí sale todo. Pero no se mide, por ejemplo, el porcentaje de grasa, ¿no se podría medir un porcentaje de masa también? ¿O cómo se contempla eso? No, sí, también se mide el porcentaje de masa grasa y los kilogramos de grasa. Ok. Y se puede medir el porcentaje de masa muscular y los kilogramos de masa muscular. Entonces, un buen nivel de masa muscular para un atleta en el fútbol, ¿cuánto sería más o menos? Es que depende mucho la posición. ¿La posición de futbolista? Sí. Ok. Sí, 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 delantero, sí, defensa. Ok. Pero, por ejemplo, en cuanto a grasa, suelen andar entre un 2 y un 18, dependiendo la posición. Sí varía mucho porque es como es un deporte de equipo. Sí. Sí, por ejemplo, Busquets. Hay mucha crítica a Sergio Busquets en la contención del Barça, que nunca se ha lesionado porque no tiene músculo. Nunca tiene una lesión muscular. Nada más muscular. Pero está en el Barça. Pero está en el Barça. Sí se asocia mucho eso a los futbolistas, que los delanteros o la gente que está en los extremos es mucho más delgada a nivel de masa muscular que en los defensas, por ejemplo. Sí, porque tienen que ser más rápidos. Entonces, sí hay una relación entre la masa muscular y la velocidad. Sí. Sí, no te hace por el peso. Sí, se busca que tu mayor proporción, en ese caso, sea de preferencia más masa muscular para que tengas más potencia. O sea, entonces, ¿hay más velocidad cuando hay más masa muscular? Sí. Pero, o sea, no confundir. Por ejemplo, la velocidad de potencia de lo que estoy hablando es, por ejemplo, hacer sprints. Ok. 50 metros, 100 metros. Mientras más masa muscular tengas, ser más rápido. Si tienes muchísima masa muscular, no vas a poder hacer esos de sprint tan largos de kilómetros como el maratón, por ejemplo, que suelen ser personas que tienen muy poca masa muscular. Ya hablando profesionalmente, ¿no? Porque hay recreativos que no. Ajá. Pero sigues siendo intermitente en el fútbol. O sea, ¿podrían la gente tener más masa muscular a pesar del peso que tienen actualmente? Y mantener su velocidad. Sí. Por ejemplo, ponemos ejemplos, ¿no? Yo creo que es más práctico. Por ejemplo, Mbappé. Mbappé es un mato que está, pues, delgado. No tiene mucha, mucha... O sea, no está muy marcado. No tiene mucho volumen como un futbolista como Adama Traoreo, Cristiano Ronaldo, no sé. O sea, que esté mamadísimo. Que ustedes vean. Sin embargo, pues, es un velocista. Y tú me estás diciendo aquí que la masa muscular, pues, podría beneficiarle a tener un mayor rendimiento en la potencia. Eso sí, sí. Sí, pero ¿por qué no? O sea, no me explico si esto que me estás diciendo es verdad que con más masa muscular hay más potencia. Es que, o sea, en los deportes no crees que hay un solo tipo de cuerpo, pues. O sea, puede ser el... Ah, ok. O sea, hay personas que se van a beneficiar teniendo mayor cantidad de masa muscular. Otras que a lo mejor se van a beneficiar teniendo menos cantidad de masa muscular. En este aspecto de la velocidad, por ejemplo. Exactamente. O sea, va a depender mucho el deporte y la posición. Ahorita pusimos de ejemplo el fútbol, pues. Sí. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del maratón. Si tú miras a los maratonistas profesionales, a los campeones, suelen tener masa muscular que nada. O sea, este... Los miras casi los huesos. Pero porque ahí en ese caso tener un peso muy bajo, aunque pierdas masa muscular, te conviene porque es mucha distancia la que vas a recorrer. Entonces, mientras menos pesas, menos peso que vas a cargar. Entonces, mejora la resistencia aeróbica en ese caso. Ok. Pero, o sea, ya estamos hablando de otro deporte. Pero, por ejemplo, si estamos igual con el runner. Y ahora comparamos a los maratonistas, pero con lo de 100 metros planos o 200 metros planos. Lo de 100 metros planos y 200. Tienen gran cantidad de masa muscular, pues, porque es un deporte explosivo. Ok. ¿Y en la natación, por ejemplo? ¿Cómo se contempla eso? Abajo del agua acá. No, es que también... O sea, hay otros componentes. Como en la natación también se busca el largo de los brazos, el largo del torso, el largo de los pies. O sea, porque también... Cada uno tiene sus... Sí, pues... Es un mundo, entonces. Sí, por ejemplo, si... Michael Fels. Los brazos los tiene más largos de lo que debería o en promedio. Pues eso le da... Sí, en promedio están como pasando un poquito la cadera, ¿no? O sea... En promedio está más o menos lo que tú mides. O sea, lo que tú mides es más o menos la... Ah, los brazos abiertos. Sí, o sea, si mides unos 74, más o menos abierto. Estás entre unos 74, unos 76. Más o menos. Es por decir un rango. Sí, es que en la universidad todavía nos enseñaban los tipos de antropometría. Y nos medíamos así para sacar las proporciones. Ya. Y había gente que tenía los brazos como que... Sí, más abajo. Sí, un poquito más abajo. Entonces parecía como que estaban así. Sí, pero a lo mejor pudieron haber sido buenos nadadores en ese caso. Ah, pues ya es erróneo. O sea, te digo, a veces el principal error del antropometrista, del neutrólogo, quien está viendo, es solamente focarse en grasa y masa muscular. O sea, también esos diámetros importan un chorro, pues. Los ciclistas, si vemos que tienen lo que es el fémur largo y la tibia corta, simula lo que es la marcha de un ferrocarril. O sea, le da mejor ventaja para pedalear, pues. O sea, son cositas que parece que no importan, pero importan un montón.